Me puse a dedicarte tiempo, tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo no lo entiendo, estoy sola y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista pa'l party, baby suelta al Colimari No quiero que me llames mami, no suelto de party por Miami Tan chulita que te doy, es seguro y parece de te doy Ando a ponerle trago y ponerle punto 10, yo te digo anda pa' que tome la de mi cubanita Quiere que prenda, tú me conoces por eso que no se aprenda Banqueando en tu baile, pero no me la vendan, yo soy la música, abróname la venda Mi cubanita, quiere que prenda, tú me conoces por eso que no se aprenda Banqueando en tu baile, pero no me la vendan, yo soy la música, abróname la venda Me puse a dedicarte el tiempo, tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo no lo entiendo, estoy sola y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista pa'l party, baby suelta al Colimari No quiero que me llames mami, ando suelto de party por Miami Hasta abajo, es seguro y yo lo acabo Y la mató con la prendida, anda con la caina, prende el pago Tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo aprendo Baila, contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo Tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo aprendo Baila, contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo Me puse a dedicarte el tiempo, tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo no lo entiendo, estoy sola y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista pa'l party, suelta al Colimari No quiero que me llames mami, ando suelto de party por Miami Tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo aprendo Baila, contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo Tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo aprendo Baila, contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo Baila, contigo yo estoy aprendiendo a la vida Es seguro, parece que te viste Diablo, contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo Es seguro, parece que te viste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Oh, un sonario Te pone una trampa Primero se deja querer Te le va hasta el cielo Y luego te deja caer Y nega una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregunta bien Le dice la rompecorazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazón Dice que te ama Y es que algo se trama Te tiene dormido haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Puede bajar el cielo y no hay quien lo obligue Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza No, oh, 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 oh Le dice la rompecorazón Falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone, le dice la rompecorazones Falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Me enamoró y ahora me ignora, me dijo que estaba sola Te llamo lo insaciable, que la cama me devora Hasta la mente me controla, hace 24 horas No sabes lo que te espera, hay sorpresas en la caja de portugués No, 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 no lo que haga va ayudarte Quizás te cures con el tiempo, pero esa marca va a quedarse Empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Intentá, pero su corazón no tranza Engañó y aún no pierdo la esperanza Empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Inventa pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza, no Le dicen la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dicen la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Hey, 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 Chris Gieda Gaby Music, D.Y. Ozuna Ziggy Daryanke ¡Gracias! Pagam Caribbean Pagam mechanisms Pagamérica ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin decirme nada, sin saber por qué, dime la verdad, si fui yo que fallé, perdóname, solo quisiera creer en tu corazón. Gracias por ver el video. Perdóname, solo quisiera ver tu corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo quisiera creer en tu corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la gente que aprovecha la ocasión? ¿Y dónde están las mujeres solteras? Que yo no las oigo. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Qué pasa? Y no sé por qué no quieres darme la oportunidad. ¿No? 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 No. No. Me dejas tocar tu piel mientras te ves solado. ¿Cómo dice Argentina? Yo quiero que se repita la ocasión. Yo quiero que se repita tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y bregamos con la situación? Baby, yo quiero que se repita la ocasión. Yo quiero que se repita tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y mejor tenemos sexo? Fría Noel, ¿cómo es que dice? A.Y.G. Lucifer, por dentro te lo voy a esconder. Real G4Light tatuado en mi piel y fumando puré, gingando con cien y te lo voy a esconder. Yo quiero que se repita la ocasión. ¿Cómo dice Argentina? Tu movimiento, bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y bregamos con la situación? Baby. Yo quiero que se repita la ocasión. Yo quiero que se repita tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y mejor tenemos sexo? No sé por qué no quieres darme la oportunidad. Haces que me motives y me provocas sin necesidad. Y cuando estamos solos, tú me miras. Dios te bendiga, papi. ¿Cómo dice? Me dejas tocar tu piel mientras te beso. Que se escucha la tienda todo el mundo. Yo quiero que se repita la ocasión. Yo quiero que se repita tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y bregamos con la cita? Yo quiero que se repita tu movimiento. Yo quiero que se repita tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y mejor tenemos sexo? Y no sé por qué no quieres. ¿Cómo es que dice todo el mundo? Haces que me motives y me provocas sin necesidad. Cuando estamos solos y tú me miras. Allá arriba los amo mucho a todo el mundo. Y me dejas tocar. Y mientras te beso. Quiero que se repita tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y bregamos con la cita? Yo quiero que se repita la ocasión. Y quiero que se repita tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y mejor tenemos sexo? Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? duermo tengo delirio porque no se me olvide esa noche en Ibiza en el muelle con la brisa flamenco y tu sonrisa y no se me olvide esa noche en Ibiza un beso el alma me esprisa deten el tiempo como olvidarle se precisa el único momento un beso no es una palabra que se hace la lleva el viento si es un pecado Dios mío lo siento pero tú sabes que por la noche yo estoy sufriendo así así de solo yo me siento tú sabes que no es justo con mis sentimientos otra mujer no supera tu movimiento que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar y bájame de la nube fue cosa de un día yo sé que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar y dice que tu amor es puro peligro y yo sé ahora cuando duermo tengo delirio porque no se me olvide esa noche en Ibiza en el muelle con la brisa flamenco y tu sonrisa no se me olvide esa noche en Ibiza un beso el alma me deten el tiempo no hay prisa y bájame de la nube mujer fue cosa de un día yo sé que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar y yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte quiero que te sientas cómoda si vamos a para mí no déjame de pelo interior y de pensar que yo contigo quiero estar quiero probar algo de ti para no olvidar yo no me sé ni su nombre pero la quiero paso y dejo su fragancia y de pensar que yo contigo quiero estar quiero probar algo de ti para no olvidar yo no me sé ni su nombre yo no me sé ni su nombre pero la quiero paso y dejo su fragancia y de pensar que yo contigo quiero papapai, papapai Así es que la quiero ver Si la piedra baila hasta sola Peligrosa como una pistola En la disco duermando menciona Pero esa mami conmigo es de hora Básame, bailame ahora Me meto sudando su cuerpo de mora De toda la baby, ella es la trampiona Se pone loquita si me escucha el emisor Y ahora Básame, bailame ahora Me meto sudando su cuerpo de mora De toda la baby, ella es la trampiona Se pone loquita si me escucha el emisor Y ahora No pide pensar que yo contigo Quiero probar Algo de ritmo no te da Yo no me sé ni su nombre Yo la dejo Paso y dejo su trancia De ese juego No meep the thing Bet you are the one for me Left your baby mom Now Cardi's your wife to be Ex-Hallie locked up Bet you can't reset me free They say that I'm a tight Bet you got my tight to me So rest of this Hey, you hold me, can I trust Paddock on the wrist Boat bombs, that's for us Imagine on the hills Half-half if you want to But that's only if you want to Se me bailame ahora Que me estoy sudando Su cuerpo de mora De toda la baby, ella es la trampiona Se pone loquita si me escucha el emisor Y ahora Pansame, bailame ahora Que me estoy sudando Su cuerpo de mora De toda la baby, ella es la trampiona Se pone loquita si me escucha el emisor Y ahora Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y de gozo y fragancia Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero, paso y dejo su fragancia No me desespero, rapapai, rapapai Uh, 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 rapapai, rapapai Casi que la quiero, rapapai, rapapai Uh, uh, rapapai, rapapai Casi que la quiero, rapapai 6 de la mañana y la angustia espera Y desespera Mi niña tan bella Siempre será mía Aunque sea una mujer Siempre me preocuparé Tan bella Nunca imaginé tener a alguien así No, tan bella Yo la vi nacer, también la vi de ser No, tan bella Nunca imaginé tener a alguien así No, tan bella Salió a su baño Yo no la voy a buscar Si la música que escucha se la enseño, papá Yo no la voy a buscar Si la música yo la bailaba con su mamá Y él fue que nos conocimos Como sabía yo le pido Que me la deje crecer Se enamore también que por ahí anda cubido Yo no la voy a buscar Si la música que escucha se la enseño, papá Y él Yo no la voy a buscar Si la música yo la bailaba con su mamá Y él Y él fue que nos conocimos Como sabía yo le pido Que me la deje crecer Se enamore también que por ahí anda cubido De la princesa de papá La nena ya creció y el novio tengo que aceptarle O por ahí se va, pues tengo la seguridad Que le enseñe a moda Y con respeto la vida se lucha Y puede superar también lo único que sé Que mi amor es sin ser ideal Y nunca te voy a fallar Aquí voy a estar Ahora te toca elegir Ya sabes cuál es el bien y el mal Siempre te voy a amar, Sophie Yo no la voy a buscar Si la música que escucha se la enseño, papá Y él Yo no la voy a buscar Si la música yo la bailaba con su mamá Y él fue que nos conocimos Como sabía yo le pido Que me la deje crecer Se enamore también que por ahí anda cubido Yo no la voy a buscar Si la música que escucha se la enseño, papá Y él Yo no la voy a buscar Si la música yo la bailaba con su mamá Y él fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Se enamore también que por ahí anda cubido Y él Osuna El narito paró Y el contrario Me lo da Y el mío si hay no Calé Dependía que naciste Yo sabía que las manitas Sabes que yo Papi te amo Siempre aquí En otro mundo Yo te voy a cuidar Ya Papá Te amo Papi 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 This is the remix Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolero, tú eres mi bandolero Todas mujeres a ti te quieren robar No es tratar de ganar Si ofrecen pero no saben meneártelo Papito lo aprende, yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas, ella me comételo Nos encontramos en la disco Nos emborrachamos y nos vamos a electric Vamos, vamos, vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Pa' dámelo que yo, yo le caigo Que otra no esté ni inventando Que tu dulce me estoy saboreando Yo voy a hacer lo que tú ya no esté fronteando Que no es lo mismo te extienda A que tú me vayas llegando Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Ese sabor a caramelo Lo volví a probar Mi baby, lo que le gusta solo en el medio del mar Malo sin cortarse mal Los parques siempre ofendí Porque sube fotos sexy No significa que le va a ganarlo Y es así hasta a mí, quita, quita Salió de Prada en el jeepa Costa Rica Un afectivo y seis amiguitas Volviendo el nejo por la parcerita Tu boca sabe a caramelo Si soy la caramelo Me lo pone yo siempre mamero Me le gusta el mañanero Y se está lejos la neve Ella, ella es piel canela Yo a ti te haría gemero Todo lo que genero en ti hay Mucha maldad pero es fina Y eso sabe dulce Como borrocina Baby, yo te juro que si fuera mi vecina Yo pasara por tu casa Siempre tocando bocina Y me tocó perderte Estaba loco por verte Y tuve el privilegio Después de los labios Malderte Tú eres de eso Ahora Cuando vuelve y comete Siempre quiero comerte Te volví a probar Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Yo soy tu guandolero Tú eres mi guandolero Yo soy tu guandolero Tú eres mi guandolero Dime lo que estás High music, high flow High alquímico High alquímico Dime lo que estás Y ya hagaso Ha Ha Gracias por ver el video. 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 Gracias.